Hola chicos bienvenidos de nuevo a nuestro canal, si son nuevos por aquí yo soy Monserrat les invito a que se queden, se suscriban para que formen parte de esta familia y esta familia siga creciendo, hoy les tengo este tutorial de maquillaje sin más vamos a comenzar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!